buenas chavales aquí Lord Gamer y estamos con el Octopath Traveler y nada vamos a continuar la partida donde la dejamos vamos a continuar han pasado unos cuantos días porque he estado viciado al Bannerlord pero bueno vamos a seguir dándole vamos a seguir dándole bueno me he olvidado de poner los cascos pues sin cascos vamos allá me he olvidado de poner los altavoftes con cascos esto ya lo hemos visto ¿no? esto ya lo hemos visto en el episodio anterior ahí estamos vamos a ver si ya lo hemos visto vamos allá vamos a echar un ojo al mapa vamos a ver los siguientes capítulos capítulo 4 nivel 45 nivel 45 45 el Olberic 45 me parece a mí vamos a subir unos cuantos niveles por ahí me parece a mí así que yo estaría por ir a a la cueva esa de arenas moverizas vamos a ir a la cueva otra vez a por la serpiente pero espérate primero voy a ir tengo que hacer las cosillas en el pueblo primero voy a hablar con toda la gente a robarles y a analizarlos a ver descuento la posada vamos a robar toda esta mierda todo aquí nada bueno me voy a quedar con 185 moneditas vamos a seguir analizando por aquí aquí hay un cofre no lo he visto el otro día aquí está el aquí está el aquí nada un objeto a este ya lo hemos analizado y robado a este también hombre regateo inteligente vale me llevo todo esto aquí no hay nada algo sombrío me lo voy a llevar ya no vale mucho ya no vale mucho eso ya no vale nada uff 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 quizá deberíamos darsele alguno supongo que la puedo comprar espada bastarda vamos a ver la otra me da 300 de ataque pero le sube el ataque al objetivo el otro era un arco vamos a ver este tiene un arco de mierda vamos a darle un arco de mierda bueno la leste vale se lo había dado a la ofilia para compensar un poquillo si no lo voy a robar tío ah ah a ver que tiene este para robar piedritas vale, me parece bien no me puedo desafiar uff, nivel 60 tengo que venir a nivel 60 ese tiene que tener algo ahí bueno, seguro ataque elemental 100 voy a robar todo son estos cantamañanas seguro os los voy a desafiar pero espérate hombre ataque elemental 100 lo vamos a dar así le vamos a buscar algo que le dé pH esto perdemos 20 pH pero nos sube nos sube el ataque elemental 100 vale vamos a retar a estos cantamañanas vamos a subir el volumen ahí estamos si no los escucha con los cascos se escucha muchísimo pero si los cascos lo cargo así ya vamos a ir pasando vamos a ir a buscar la 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 Ahora podemos entrar en la casa de este tío A ver que tiene A ver hombre, a ver A ver A ver Voy a volver a desafiar Me volverá a poner lo mismo Venga Me voy a saltar esto, por favor Otra vez la misma mierda Fuera, fuera, fuera Pues tengo que buscar Cómo solucionar eso Aquí vamos a estar Fuera, fuera, fuera Aquí hay más cantamañanas A ver tú que te cuentas ¿Verdad? Y ya está. Lo voy a robar por venderlos al final. Ya está. A ver, hombre, a ver. A ver, hombre, a ver. A ver, hombre, a ver. Un objeto. 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 que descifre voy a pasar de momento voy a pasar de momento de hacer esta misión ya las haremos las que podamos hacer así fácil sin perder el tiempo vamos allá débil a la espada no ha caído todavía ahí estamos aquí hay una ganta mañanas a que no la puedo escrutar a que me fallen 90% hacha infernal esto la tengo yo armadura imperial voy a pillar otra hacha para la otra cazadora pues que la verdad estas cosillas ya no a lo mejor paso cuánto me da la espada que tengo ahora voy a pasar te quedas ahí amiga aquí no hay nada y tú que pides alguien que sepa traducir joder el de la misión el de la misión sabe traducir y de esta espada voy a pasar es este que tenía la espada hay uno por aquí que tenía una espada de la leche este tío voy a pasar de la espada esa de 300 y voy a pasar ¿dónde está el tío? es aquí era esta pues no sé joder si acabo de pasar por aquí había uno que tenía una espada era este ¿verdad? no por ahí anda era este la espada prohibida ¿dónde cojones está el el de la misión? fabricante de papel la espada De algún lado está. Voy a poner a buscar. Yo creo que les van a dar por el culo, eh. Cazador. Creo que no me voy a acercar al Monstruin. Todavía. Aquí nada. Encuadernador. Quizá este. No lo puedo guiar. Tenía que estar aquí el tío. Al lado. Tenía que estar en esta casa. Era en esta. Pero aquí no está. El amigo. ¿Dónde cojones ha ido? Aquí no hemos entrado. Podemos probar a guiar a ese. Pero me da a mí que no es. Vamos a guardar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Yo voy a pasar ya de... Ya las haremos. Vamos al mapa. Vamos a ir... Aquí. Quedamos que íbamos a ir a esta cueva. A ver si me cargo a la serpiente. No, a ver si nos la podemos cargar ahora. Vamos a pasar de esto. Ya. Ya. Ya le volveré a dar al juego. Ya sé que estoy tardando unos días en no darle... En subir capítulos. Es que estoy con el vicio del... Del Bannerlord. Me estoy enviciando, eh. Me estoy enviciando de cojones. Aunque bueno, le faltan cosillas al Bannerlord. Todavía está con acceso anticipado. Le faltan algunas cosillas por ahí. Hay alguna misión que no está implementada. Tiene errores. Pero es normal. Vamos a guardar. A lo mejor todavía no podemos enfrentarnos a la culebrilla. Vamos a intentarlo. Voy a intentar lo que no quede. Débiles al fuego. Vamos a huir ya. Vamos a pasar de esta mierda. Me dan experiencia y dinero, pero... Creo que voy a ir directo a... A por la culebra. Y por aquí hay algo. Un cofre. Ya hemos explorado. Venga. Es que han dado a la misión de la culebra. Creo que es la ciudad desértica. Vamos allá. Vamos allá. Hombre. Tenemos buen nivel. A ver. Cuidado. La mascota. Puta que lo parió. Vale. Vale. Es débil al arco. El tío de adelante. Vamos a tirar esta mierda. Y al rayo. Al rayo y al viento. Voy a tirar esto. A ver si es débil al viento. La culebra no es débil al viento. Vale. Cinco turnos. Nos han dormido. Es que esto es lo malo. Nos empieza a dormir. Ahí está el problema. Hay que cargarse a la serpiente antes. Hay que cargarse a la serpiente antes. Nos dejan tocados de todo. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ahora voy a tirar esto así. Vamos a tirar esto así. El otro que se quede ahí. Vamos a tirar esto así. A ver si esto funciona. Con ella. No funciona nada. Pues nada. Vamos a volver a cargar. Yo creo que me la puedo cargar. Esta culebrilla. Me la puedo cargar. Aguantar me aguantan. Vamos a ver. Tenemos que saber a qué es débil. La culebra. La culebra. Es débil al hacha. Débil a la luz. Vamos a ver. Uf. Uf. Hacer esto. Vale. No hemos roto la guardia. El cantamañanas es ese. No puedo poner un anillo antisueño. Vale. Me ha despertado. A ver si es débil a la daga. No es débil a la daga. Vale. Al fuego. Tampoco es débil al fuego. La hija de puta. ¿A qué eres débil? Me cago en tu puta madre. No. A la espada o a la lanza. Es débil a la lanza. Vale. Vamos a ver. Es débil a la lanza. Y a la luz. Vale. A ver si nos va a llegar. Vale. Vale. Ya no molesta. Ya no molesta. Vamos a tirar rayos. Vamos a tirar rayos. Vamos a tirar rayos. La hija de puta. Vale. Voy a curarme. Vale. Yo creo que así... Vamos a tirar hielo Con el otro Y tú vas a tirar esto Vale, le hemos roto la guardia Es débil al hielo Es débil al hielo, la hija de puta Ahí está, atacado, normal Lo tienes jodido, ¿eh? Tiramos esto Tiramos hielo Tiramos hielo Tiramos hielo Cuidado, cuidado Vamos a volver a tirar esta mierda Vale, le hemos roto la guardia Al cantamañanas Vamos a ir a tirar esta mierda La guardia de puta Lo menos que no es un sol Lo menos que no es una ropa Son duros, eh Ha vuelto a tirar la mierda esa Débil a la espada Ese ya está en la mierda A ver si es débil a la daga Este canta mañanas No es débil a la daga No es débil a la dagañanas No es débil a la dagañanas Vale Vale Ha dormido al ladrón No me importa Ya están a marido Ha picado No es débil a la dagañanas Bueno, ¿sabes? No es débil a la dagañanas A ver si se lo carga este ya. Vale, ese se ha ido al hoyo. Solo nos queda la serpiente. Sí, yo creo que voy a hacer un ataque normal. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, ya está la mierda. Va a atacar tres veces. Va a atacar tres veces. A ver si nos manda al hoyo. Nos va a mandar al hoyo. Nos va a mandar al hoyo. He perdido un turno a lo tonto. Acabo de perder un turno a lo tonto. Me estoy poniendo nervioso. Y nos va a matar. No tienes el aliento. No ha matado a los dos magos. No ha matado a los dos magos. Con eso no hago nada. Entre cinco y diez veces. Vale, le hemos roto la guardia. Ahí estamos. Tú vas a revivir... No, no voy a revivir a nadie. Bueno, sí. A esta. Va a volver a atacar tres veces. Mermelada. ¿Dónde está la mermelada? Solo un aliado. Uvas. Venga, hostia, que lo hacemos. Cojones. Ataca ese. Vale. Ha matado a ese. Uf, nos va a joder, ¿eh? Nos va a joder. A ver si lo conseguimos. Tiramos la ventisca. Nos quedamos sin pH. ¡Ostras! No, 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 no. Tiramos la ventisca. Tú vas a atacar tres veces con la lanza. Cuatro, por si acaso. Y no me has ido un carajo. No. Voy a gastar una de estas. Voy a gastar una de estas. Estoy haciendo el tonto. Vale. Los ha dormido. Lo ha dejado en la mierda este. Venga, hostia, que lo puedes hacer, hostia. Vale. Vale. Me parece bien. Está durmiendo. No, tío. Estaba durmiendo la hija de puta. Vamos a volver a hacerlo. Yo a esta puta culebra me la cargo, hombre. Me cargo a la puta culebra esta de mierda, coño. Me la voy a cargar, hostia. Vale. 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 Tengo otra. Solo tengo una. La del sueño. Se la voy a poner a ella. Se la voy a poner a ella. Cago en la puta que los parió, hombre. Me cago en la puta culebra de los cojones, hombre. No, no, no. Imposible ya. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver qué pasa. Vamos a continuar. Hombre, ¿a quién vas a atacar? ¿A quién vas a atacar, joder? ¿A quién vas a atacar? Ahora se los carga a todos. Tengo que curar a todos. Los tengo que curar a todos. Los tengo que curar a todos. Vale, este está bien. Vamos a ver. Tiramos esta mierda. No, no. No quería usar el amuleto Pero me han obligado Me han obligado Lo vas a pegarle con la lanza A esta hija de puta Tú vas a tirar esto Voy a gastar las mermeladas Voy a dar una a esta Ya no me vuelva a molestar La culebrilla Hay que matar antes a la culebra Hay que matar antes a la puta culebra Vamos a tirar esto Voy a tirar esto Vamos a guardar el impulso A este tío Hombre No lo vas a dormir ¿Cómo no lo vas a dormir? Vamos a ver Yo creo que si me cargo antes a la culebra Hacemos buen servicio No me va a atacar tres veces seguidas La puta culebra Venga, cómete esto, bonita Todavía está en plan La hija de puta Está en amarillo el tío Está en amarillo el hijo de puta Vale Listo Vale, tengo que curarlos Tengo que curarlos Yo creo que les voy a dar esto Que se espere este tío Tú te vas a curar a ti mismo Te vas a curar a ti mismo Te vas a curar a ti mismo Vale Vale Están todos vivos Está complicado la cosa No, tú vas a curar a todos Yo creo que sí Vas a curar a todos Ahí estamos Está en rojo ya El otro está en rojo Es que me lo voy a cargar Vale, al otro No me lo he cargado Está en rojo la pito Está en rojo la pito Vale Vale Pero qué timo es este Qué timo es este Espero que sea débil al bastón No es débil al bastón Qué timo es este Qué timo es este Esto es una puta mierda Bueno, menos mal Bueno, menos mal que lo tengo a este Con el impulso al máximo Que la dejo a un toque Vamos a revivir Con una uva Con una aceituna Tú vas a tirar rayo Ya está en rojo la puta La puta culebra Tú vas a tirar la lanza Vas a tirar rayo, amiga Incluso al máximo Vale Ha muerto Cuidado que ahora viene lo peor Ahora viene lo peor Ahora viene lo peor Ahora viene lo peor Va a atacar normal Con la lanza Vale Se ha vuelto loca la pitón Ahora viene lo peor Con un poco de suerte Nos la cargamos Tiramos esto Ha muerto A tomar por el culo, hombre A tomar por el culo Puta que la parió Solo había que controlar Que no se durmiese uno Y ya estaba La culadera No se durmiese uno No se durmiese uno arco de sombras trascendente vamos a ver será bueno será bueno será bueno digo yo es mejor que este hombre lo vamos a pillar y al otro se lo vamos a dar a este sí listo guardamos y lo dejamos aquí lo dejamos aquí la puta que la parió a la culebra lo peor es que te duerme te duerme a los te duerme a los personajes y te la lía te la lía pues nada lo dejaremos por aquí espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis ya nos veremos en los siguientes y uníos al imperio un saludo tostee 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 Gracias.